Vos sabés Hugo que yo soy un recolector de frases, pero atribuyo a la autoría. Las uso, pero no me las toco. Y hoy, uno de mis preferidos es el politólogo Andrés Malamud. La Nación escribió que Alberto Fernández, el discurso tiene dos elementos. Progresismo cultural y consignismo económico. Consignismo, consignas. Ayer no dio detalles de nada realmente, salvo de la herencia muy seleccionada. La inflación, ya dijimos, una mirada parcial, la culpa es de los empresarios, el Estado no tiene nada que ver, el tamaño del gasto, la emisión, todo eso parece que fuera importante, y lo es, sobre todo en un país como la Argentina, y con la herencia del 54% de inflación, que no es récord histórico, pero para los últimos 10 años, 20 años lo es. ¿Qué piensa más allá de la deuda, de la inflación, Fernández? Y tiró algunas consignas, nada más. Algunas, te diría que son bastante trilladas, hablar de la modernización dentro del siglo XXI, no, de la palabra productividad apareció una sola vez, competitividad nunca. Habló de una batalla del petróleo y gas, casi para fallecer a Arturo Frondizi, pero, ojo, no habló de vaca muerta en esa ley de hidrocarburos, que se suponía que iba a tener un régimen especial, y que, bueno, la ausencia de ese régimen y el congelamiento del precio de los combustibles, que encima, a raíz de la crisis mundial, están bajando, tiene a vaca muerta con un 30, 40% menos de actividad que el año pasado. Pero habló de promover la minería, algo que para el kirchnerismo, al menos, es mala palabra, y habló de la minería metalífera y del litio, y también de una política industrial que tenga planes estratégicos, una forma de definir sectores que pueden hacer punta, pero como a través de mesas sectoriales. La verdad que esto es como crear una comisión para ver cómo resolvimos un problema, pero con algunas contradicciones, porque también en el mismo discurso agradeció a los gobernadores por cambiar el pacto fiscal. ¿Y qué significa? Dejar de que bajen impuestos distorsivos como ingresos brutos, sellos. Hoy vos querés firmar una escritura de un inmueble, Hugo, y tenés que pagar un montón de impuestos que todo el mundo agarra la cabeza diciendo la menor escrituración en 20 años, y no miran los costos. Y después habló de algunas transformaciones institucionales, como yo lo llamo en la nota de la Nación, que ahí seguramente está la impronta de Gustavo Vélez. Lo dice también el cronista. Exactamente, lo vi en el cronista. Porque, una, rescatar la carrera administrativa del Estado. La Argentina, cada cambio de gobierno te cambia toda la conducción y buena parte de los cargos estratégicos para poner gente de confianza. Y eso forma parte del péndulo argentino. La verdad que tener una burocracia estable, capacitada, que entre por concurso, que tenga que renovar sus conocimientos para ser promovida y no depender de un decretito, una firma, un acomodo, sería un gran avance. Lo que pasa es que uno lo escuchó tantas veces, Hugo, esto, que se transformó en un escéptico. Y lo mismo pasa con el Consejo Económico y Social, que en algunos países funcionó fantásticamente bien, como España con el Pacto de la Moncloa, pero donde todos van a ver qué ponen, cuál es su aporte, y no que sacan, que es lo que ha sido la historia argentina. Fernández dijo que ese consejo era para darle un aire nuevo y renovador a las políticas públicas. Estaría fantástico. Ahora, en la misma foto de la Nación, en la misma página de la Nación, donde esto está el palco con los dirigentes sindicales que aplaudieron el discurso, y vos ves a gente como... No, perdón, no es en la misma página, sino en la página... en otra de las páginas, y ves unas caras, no sé, Moya, Nolichetti, Andrés Rodríguez, Daer, ¿quién más? Antonio Caló, que hace 20, 30, 40 años que tienen cargos prácticamente vitalicios, y algunos, ojo, para ser ecuánime, dirigentes empresarios también, que están perpetuados, decís, ¿y esto le va a traer renovación a las políticas públicas para volver a crecer? Porque el gran ausente del discurso de ayer, Hugo, no fue solo que no se sabe cuál es el plan económico, que se podría conocer si se reestructura bien la deuda, es que la Argentina hace 12 años, que no solo no crece, retrocede porque la población crece y el PBI se mantiene estancado, y cómo volver a crecer, la verdad, depende de políticas que no solo las define una comisión. Por ahora, son todas consignas, algunas bien orientadas, otras que uno toma con pinzas por quizá tener demasiada experiencia en anuncios similares.